8 de la mañana con 42 minutos, nuestra reportera Marilena Guayasco está siguiendo las actividades del presidente Pedro Pablo Kuczynski San Isidro. Adelante Marilena. Entran a una tina, una tina que hoy se está contaminando rápidamente. Asiste al lanzamiento del proyecto gestión integrada de los recursos hídricos en 10 cuencas organizado por la agricultura. Escuchemos al jefe de estado. En Bolivia y es una cuenca maravillosa que hay que preservar. Y tenemos otras cuencas que están aquí listadas, el río Mayo, el río Tambo y tenemos en el norte el Chirapiura y así sucesivamente. En realidad en la costa del Perú hay 29 o 30 cuencas que las he recorrido toditas y que todas tienen problemas serios a largo plazo debido a la desglaciación que avanza a ritmo galopante. En los últimos 50 años hemos perdido el 50 por ciento del volumen de los glaciares en el Perú. Esta es la cadena de glaciares más grande del mundo en zonas tropicales. Y va a tener un efecto inmenso no solo en el mundo sino obviamente aquí en el Perú también. Entonces tenemos que pensar qué hacemos para preservar los glaciares. Es difícil, hay muchas ideas, pintarlos de blanco, pintarlos de esto, de lo otro. Lo más importante creo yo, pero yo creo que en una conferencia como esta hay que discutir esto y verlo con gente realmente experta, es forestación. Porque piensen que en Inglaterra no solo hay un solo glaciar y hay un montón de agua, claro, porque llueve un montón. Y lo que tenemos que hacer es atraer la lluvia y cómo se atrae la lluvia con los bosques. Ahora, cómo se ponen bosques en la sierra occidental que es la parte seca que atrae el calor, la puesta del sol o la PP. Y eso es un gran reto, por eso hemos creado el concepto de Sierra Azul, que son pequeños bosques en todas las cabeceras de las cuencas. Tenemos que ver si eso realmente puede funcionar y cuánto va a costar. Y hay que adaptar las especies al clima del lugar. Y después tenemos, estoy hablando todavía de la parte occidental, de la costa. Tenemos la caída del agua hacia los valles y luego al mar. Y sabemos que casi la mitad del agua que discurre por los ríos de la costa se va al mar. Entonces, algo podemos hacer para escalonar la caída del agua, preservar un volumen mayor, penetrar la napa freática y de esa manera hacer una mejor gestión del agua. Ese es el reto. Pero es un reto complicado porque escalonar significa que hay que limpiar también. Y eso tiene un costo. Entonces, tenemos un reto complicado del lado occidental del Perú. Del lado oriental, tenemos el hecho de que los bosques amazónicos, sobre todo en Brasil, se están reduciendo a toda velocidad. Hubo un periodo en que había una conservación mayor, se perdía cada año menos bosque. Pero ahora ha vuelto a revertirse la tendencia y eso hace que haya menos condensación, menos lluvia. Y al final eso puede afectar también nuestra sierra oriental. ¿Qué hacemos con eso? Pero, obviamente, tenemos que cooperar internacionalmente, crear una conciencia de la necesidad de preservar no solo la Amazonía, sino todos los bosques tropicales. Yo hace un par de años atrás presidí un grupo en Washington con Donna Birdsell para la preservación de los bosques tropicales. Entonces, ahí estaba el expresidente de Guyana, había un ex vicepresidente de Indonesia, que es uno de los grandes lugares depredados forestalmente, pero no había nadie del Congo, por ejemplo, que es una de las zonas más importantes. Entonces, todo esto está vinculado porque lo que pasa en la sierra encima de nosotros tiene impactos en realidad en todo el mundo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra parte es, primero, hablar con los países vecinos, porque en realidad el clima no tiene ninguna frontera. Es como las epidemias. Entonces, tenemos que colaborar sobre todo con Colombia, Ecuador, Brasil, Venezuela y las Guyanas. Segundo, tenemos que tener un programa de preservación de las cuencas de la costa. Y aquí en este programa tienen a varias. Y tercero, tenemos que pensar del lado oriental. Y ahí, obviamente, la cuenca del Titicaca tiene una importancia especial porque es única en el mundo. Si ustedes ven lugares parecidos como el mar de Aral, que está en el oeste de Kazajstán, ha desaparecido. Ya no hay nada. Tenemos que tener cuidado de que no nos pase eso a nosotros. En fin, tengo muchas ideas sobre esto. Aquí Abelardo y nuestro equipo están trabajando. Estamos trabajando con el Banco Mundial, con la conservación internacional también. Con ellos hemos creado hace poco una área protegida que se llama Llaguas, que está al noreste de Iquitos. Y tenemos que trabajar todos en estas ideas. Ahora, hay que buscar formas imaginativas de financiar esto. Porque el pequeño agricultor, la comunidad campesina, hay que pensar, enseñarles a pensar a 20, 30, 40 años plazo. Y eso no es nada fácil. Porque todos ellos saben que sus hijos no quieren seguir ahí, quieren venir a la ciudad. Entonces, también hay un fenómeno sociológico muy importante sobre el cual hay que trabajar. Yo les felicito por esta pequeña conferencia. Les deseo mucho éxito. Abelardo, Pepe, Banco Mundial, todos ustedes, gracias por el apoyo. Sigamos trabajando. Ustedes saben que estoy muy interesado en este tema. Y haré todo lo que esté a mi alcance para apoyar. Vive el Perú, vive el Banco Mundial. Gracias. Ha sido la palabra del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien asiste al lanzamiento del proyecto de gestión integrada de los recursos hídricos en 10 cuencas, en donde el jefe de Estado ha destacado que se debe hacer un buen uso del agua para la población.